Te vas a casa queriéndome a mí No tuve el dinero pa' verte comprado mi felicidad Te vas a casa que seas muy feliz Deseo que la dicha sea la recompensa de tu falsedad ¿Qué importa mi amor si al fin pobre soy? Y ya es mi destino seguir mi camino sin luna y sin sol Yo nunca lloré por ningún querer Pero me ha llegado hasta el fondo del alma tu cruel proceder Pobre del pobre que vive soñando un cielo Pobre del pobre que llora sin un consuelo Te vas a casa, no te guardo rencor Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón Tan solo un favor yo te vengo a implorar Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar Tan solo un favor yo te vengo a implorar Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar Pobre del pobre que vive soñando un cielo Pobre del pobre que llora sin un consuelo Te vas a casa, no te guardo rencor Yo sé que el dinero cubre los anhelos de tu corazón Tan solo un favor yo te vengo a implorar Que el día de tu boda el Ave María me dejes cantar ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.